A todos gracias por acompañarnos, bienvenidos y muy buenas tardes. Vamos a empezar la edición de Noticiero Síntesis, como siempre, con lo más importante ocurrido al momento. Noticiero Síntesis, arrancó oficialmente en Baja California la campaña de vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de 12 a 17 años de edad. De poco nada sirvió la caja de tráiler que funciona como almacén de cuerpos para el Servicio Médico Forense de Tijuana. Le vamos a contar por qué investigan a personal del albergue de menores del DIF en Tijuana ante las protestas de los menores la semana pasada. Noticiero Síntesis, arrancó oficialmente en Baja California la campaña de vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de 12 a 17 años de edad. En Mexicali se habilitó como centro de vacunación el plantel Xochimilco del CECITE. Sin embargo, solo se vacunó a estudiantes de tres planteles. Son Xochimilco, con Puertas y Bellavista. Este lunes, en rueda de prensa, el delegado del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, aclaró que la jornada de vacunación está abierta para todos los jóvenes de 15 a 17 años. Y que el CECITE solo facilitó las instalaciones para que esto se lleve a cabo. Incluso subrayó que la vacunación no solo es para estudiantes, sino también para jóvenes que trabajan y están en ese rango de edad. Estas escuelas nos están brindando el apoyo para que ahí se desarrolle el proceso de vacunación. Como por ejemplo en Tijuana se utilizó la preparatoria federal para vacunar adultos mayores y para vacunar cualquier de los segmentos de la población. Lo mismo ocurre acá, nos están brindando ellos el apoyo. Si hay alguna confusión, vamos a aclararla con ellos porque es para todos los jóvenes que están estudiando, pero también y sobre todo para los jóvenes que están trabajando, que no están estudiando, que están en otro tipo de actividad. Para todos los jóvenes de 15 a 17 años, el CECITE realmente nos está brindando la posibilidad de sus escuelas. El delegado insistió en que el proceso nacional de vacunación que se puso en marcha es para todos los jóvenes de 15 a 17 años y si hubo algunas inconformidades y errores en la implementación, advirtió que se harán las observaciones pertinentes a las autoridades estatales. El proceso nacional de vacunación de 15 a 17 años inicia el día de hoy. Inició apenas el viernes el registro y ese registro es para cualquier joven de 15 a 17 años. Se registra, saca su comprobante, acude a la vacunación y ahí los servidores de la nación tienen la instrucción de que vaya a vacunarse todo mundo. Pero lo vamos a corregir porque no es así la instrucción. Vamos a tomar cartas en el asunto de maní inmediato porque es para todos los jóvenes mayores de 15 años. Muy diferente a lo que en un principio se dijo, pero bueno, se empezó a vacunar, se va a calibrar correctamente. Hay que estar pendientes para acudir. Mire, por lo pronto, cientos de jóvenes del CECITE, plantelos arito, fueron al llamado de la Secretaría de Salud para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Hicieron largas filas desde muy temprano en espera de que llegara el biológico, pero fue hasta después de las 10 y media de la mañana cuando iniciaron con la campaña de vacunación. El anuncio se hizo solamente para alumnos de CECITE, Mexicali, Tecati y Rosarito. Sin embargo, alumnos del plantel tijuana llegaron, pero no fueron vacunados. En Rosarito, la institución educativa recibió al personal de salud con más de 500 vacunas. Se dijo que hoy lunes se va a dar a conocer cuándo es que el martes o dónde, más bien es que el martes, se van a vacunar en planteles de Tijuana. Al momento no han informado nada, manténgase muy al pendiente. De poco nada sirvió la caja de tráiler que funcionaba o funciona como almacén de cuerpos para el servicio médico forense. Mire, el CEMEFO está saturadísimo. El volumen de ingreso de cuerpos de personas que mueren por todas las causas es enorme, no se dan abasto. 50 de los 160 restos humanos que fueron depositados en una caja de tráiler y colocada en el edificio que albergará a los juzgados del sistema de justicia penal oral sobre el Boulevard 2000 en Tijuana, fueron enviados a la Fosa Común. Según información de los representantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Una Nación Buscándote. Con este famoso tráiler fue nada más un parche, no hubo una solución. Los cuerpos de este tráiler me están comentando, se sacaron 160 y tantos cuerpos, ya se sacaron de ese tráiler, se sustrayeron 50 cuerpos hace 22 días, se llevaron a Fosa Común, pero se siguen mandando cuerpos a este tráiler refrigerado. Algo que sí me comentaron a mí que los cuerpos están mejor en el tráiler porque está más higiénico y está refrigerado que en el mismo CEMEFO porque ahí no hay refrigeración. La caja causó polémica al ser utilizada para desfogar la capacidad del CEMEFO, sin embargo, el sobrecupo de restos humanos continúa. Recientemente fueron filtradas varias fotos donde se denunciaba la acumulación de cuerpos sobre el piso, en su mayoría en estado de putrefacción. Un secreto a vos es lo de CEMEFO. Todos sabemos y hay muchas fotos escondidas y muchos videos escondidas donde los cuerpos están tirados en el piso. He hablado con personal de CEMEFO que son estos chicos que van y hacen prácticas. He hablado con seguridad de CEMEFO y he hablado con personas encargadas de los panteones o de funerarias, en donde ellos dicen que es deplorable el estado de CEMEFO. Los cuerpos están prácticamente en estado de descomposición todos. No hay un cupo más para estos cuerpos. Familiares de desaparecidos manifestaron que un gran porcentaje de los cuerpos dentro de CEMEFO no logran ser identificados, por lo que no son reclamados y enviados a la fosa común. Desafortunadamente, mientras no haya una buena identificación por parte de CEMEFO y la fiscalía, seguiremos teniendo esta gran problemática en CEMEFO y la gran problemática de seguir sacando cuerpos de fosa común. Los espacios que quedaron en la caja del tráiler rápidamente fueron ocupados por otro número igual de cuerpos, mientras que integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas confían en que las autoridades implementen un mejor proceso dentro del CEMEFO, ya que se ha reubicado sobre el Boulevard 2000. Para Síntesis Noticias, Salvador Corber. Derivado de los vientos de Santa Ana, se registra un incremento de pacientes con conjuntivitis atípica y síntomas nasales de rinitis alérgica con escurrimiento, estornudos, congestión y comezón, dijo el doctor Alberto Escalante, alergólogo pediatra del Hospital General de Tijuana. Aseguró que con los famosos vientos hay presencia de muchos virus, por lo que recomendó a la población aplicarse la vacuna contra la influenza para descartar la posibilidad de contagio. Con conjuntivitis atópica, o sea, alérgica, que tienen mucho lagrimeo, las conjuntivas muy coloradas, con, esto decimos el término progrito, con mucha comezón, y obviamente síntomas nasales de rinitis alérgica con escurrimiento, estornudos, petidos, que le llamamos ensalva, escurrimiento nasal, congestión, comezón y los estornudos. Y obviamente muchos niños también traen muchos cuadros gripales, estamos viendo cuadros gripales que duran más de 8 a 16 días de duración, y obviamente los papás súper desesperados, y pues todo el mundo piensa también que puede hacer COVID, pero son virus que vienen con los virus. Manifestó que también aumentó el número de pacientes con laringotraquetis, es decir, tos seca, crisis aguda de asma y dermatitis atípica. Puntualizó que cuando hay fiebre persistente o mal estado general, es indispensable que los pacientes vayan a una prueba de PCR para destacar, descartar más bien, descartar una posibilidad de COVID, no se confíen. Mientras tanto, mientras tanto la condición Santana esté vigente, usted evite el aire libre de forma innecesaria, y en caso de cualquier síntoma de alergia, vaya con el médico y no lo deje pasar. Tiene fiebre persistente con dolor importante de garganta, no lo podemos descartar, tenemos que solicitar los estudios. Aunque, como te comento, también pueden ser virus o pueden ser bacterias agregadas a los cuadros respiratorios agudos, que son de la temporada de otoño-invierno. Si empiezan con tos importante, ataque al estado general, fiebre persistente, hay que descartarla. Bueno, la condición Santana va a persistir durante la semana. Un poquito más, un poquito menos, irá desapareciendo, pero todavía habrá algo de viento en el medio ambiente. Vamos a una pausa, es breve, ya volvemos con más. Aprovecha, cero multas y cero recargos en el pago de tu predial. Además, reciba un descuento adicional del 3% al pagar en línea. Realiza tu pago en Palacio Municipal, delegaciones o tiendas de autoservicio. Con tu pago se realizan obras en tu colonia. Vigécimocuarto Ayuntamiento, Tijuana para todos. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado Vive la magia de Gran Areña Casino, con las mejores máquinas, servicios y atención del mercado. Déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía. Disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo, con grandes premios y recompensas para ti. Te esperamos. Vive la experiencia en Gran Areña Casino. En su más reciente visita a la Ciudad de México, el presidente de la Confederación Policial de Baja California, Alejandro Monreal, participó en la marcha nacional por la dignificación del trabajador policial y también acudió al Congreso de la Unión para respaldar la iniciativa de reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que presentó el diputado Carlos Madrazo Limón al Partido Acción Nacional. Buscan la autorización de la jubilación temprana de oficiales de la policía. Alejandro Monreal explicó que la iniciativa también incluye otros derechos como el acceso a servicios de salud y prestaciones que deberán ser cubiertas por los gobiernos. Y uno de los mayores reclamos de los oficiales es el retiro que pueda contarse y obtenerse a partir de los 25 años de servicio. Desde hace más de 10 años que está la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y solamente contempla un capítulo de obligaciones, pero no contenía los capítulos de los derechos de los policías. Ahí prácticamente pone alrededor de 13 prestaciones, 13 derechos que tienen los policías, incluyendo la jubilación anticipada, tan ansiada de todos los policías en México, el retiro de los 25 años de servicio. El presidente de la Confederación Policial de Baja California aclaró que por iniciativa de un legislador de oposición están esperando, ojalá es una esperanza que tienen, de que la oposición no vaya a ponerle el pie a esta propuesta, todo por tratarse de un diputado del PAN y finalmente la apoyen, la autoricen. Sería por fin, como pasa en otros países, la jubilación temprana, que hoy ni siquiera tardía porque no les pagan a muchos de ellos. Podemos que en su momento en la exposición de motivo le dé el fallo favorable por unanimidad de los diputados federales o la mayoría para poder empezar a trabajar en los estados y que el retiro anticipado sea una realidad para los policías de México. Nos comentaron que tiene que ser en este mes próximo la votación, estaremos muy pendientes, es una iniciativa que si bien es cierto es presentada por un grupo opositor de la mayoría de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pero es una iniciativa justa. En marzo de este año, la operatividad y funcionamiento del carril médico o Medical Lane de la Garita Centro de Mexicali dejó de estar a cargo del gobierno municipal y pasó a la federación. El carril médico era manejado por el ayuntamiento a través del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali. Este lunes, el presidente del organismo, Miguel Ángel Torres, declaró que el gobierno municipal está llevando a cabo todas las gestiones para ver si es posible recuperar su operación. Muchas posibilidades. Estamos en una plática amena con las diferentes estancias de gobierno, federales, estatales. Tenemos una excelente comunicación en pláticas. Eso es lo que te puedo decir para acercarnos a los diferentes entes estatales y federales, aprovechando la buena comunicación que tiene nuestra alcaldesa y su disposición para gestionar que se regrese la Medical Lane de nuevo a Administración Municipal. El objetivo de recuperar su operación es facilitar el trámite tanto para usuarios y prestadores de servicios. Cuando Cotuco operaba el Medical Lane a la semana, la utilizaban cerca de 500 usuarios, lo que representaba una derrama económica importante para diversos sectores económicos de la ciudad, no solo para médicos y farmacias. La Medical Lane se mostraba con una afluencia aproximadamente de 500 carros a la semana. Entonces, era un flujo muy bueno que dejaba una derrama no nomás económica a los doctores, sino al tema de servicios en general. Sigue habiendo lo que debemos de y facilitar esos servicios a la gente que viene a esos servicios a darle un pase más rápido. La gobernadora de Baja California, María del Pilar, informó que investigan al personal del albergue de menores del DIF Tijuana tras la manifestación e intento de fuga de varios jóvenes que se encontraban en el lugar. Reconoció que la situación al interior desde la pasada administración no era sana y ya se encuentran reubicados en casa Sogar recibiendo atención. Dijo que su reubicación es una solución momentánea ya que tienen contemplada la instalación de espacios dignos con personal capacitado para la atención de los menores. Sobre los abusos al interior, dijo que es una vergüenza ver cómo operaban en el DIF en el estado en las administraciones anteriores. Y así recibimos el albergue. Y creemos y consideramos esto que tú comentas de personal que trabaja dentro de los albergues de DIF estatal que incluso incitaron a los jóvenes a esta crisis emocional que vivieron. Debo decirles que todos los jóvenes que estuvieron en esta situación el pasado jueves se encuentran dentro sanos, salvos, sin ningún tipo de violencia ni daño. Y se está haciendo la remoción del personal al cual ha sido vinculado o considerado que se pudo haber prestado malas prácticas dentro del albergue. Es una vergüenza ver cómo estaban trabajando el DIF en el estado. Vaya, más que una vergüenza. Lo dijo bien la gobernadora. Lo bueno es que ya están poniendo soluciones. Pausa, volvemos con más. En Baja California ponemos el corazón por delante. Aquí somos perseverantes, trabajadores y nuestras manos crean esperanza. En esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar. Es tiempo de reconciliación, de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante. Baja California, gobierno del estado. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo. Visítanos en Boulevard Contémoc Sur, 112 Dávila, 22.010, teléfono 664-306-0524. Síguenos en redes sociales Tascas Cervezas del Mundo. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-030. Gran Hotel Tijuana te invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas para disfrutar los deliciosos platillos de nuestro chef. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para que las disfrutes. Visita Plaza Café en las torres. La imagen del día. Hoy en síntesis vea usted más de 80 personas encapuchadas participaron la noche del sábado en el saqué de una tienda departamental la Nordstrom en Walnut Creek, California. Un testigo aseguró que los saqueadores llevaban máscaras y algo que parecían ser palancas o barras de metal. Se trata de un grupo de asaltantes que eran de entre 80 y 100. Hasta el momento, solo tres personas han sido detenidas por este incidente. De acuerdo a la información de la policía, dos trabajadores de la tienda fueron agredidos con gas pimienta. Sigue adelante esta investigación del extraño robo o asalto súbito y en masa en una Nordstrom de California. La desinformación y la decisión de vacunar solo alumnos de ciertas escuelas exclusivamente provocó el descontento de varios padres de familia. Fue el CECITE, pero no solo ahí acudieron alumnos del CECITE. Este lunes 22 de noviembre se puso en marcha en Baja California la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años de edad en la que recibirán las primeras dosis del inmunológico de Pfizer. En Mexicali se habilitó como centro de vacunación la preparatoria Xochimilco del CECITE y además de los estudiantes de esa escuela se convocó a los de los planteles con puertas y bellavista. En total fueron 1,400 jóvenes los citados. El director del plantel expuso que esta jornada ayudará a consolidar el regreso a clases presenciales. Definitivamente para la contención de la pandemia es importante que todos estemos vacunados. Ya nos habíamos tardado creo yo y la verdad es muy agradecido de que los alumnos sí sean considerados para en primera instancia y sobre todo pues estamos esperando que ya una vez que ellos tengan sus sistemas de vacunación completos poder regresar de una manera con más afluencia al plantel. agregó que para poder lograr el objetivo en febrero primero habrá que esperar que se les apliquen las segundas dosis a los alumnos y a las indicaciones de las autoridades de salud. Habrá que esperar la información de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud obviamente es la primera dosis de los alumnos hay que esperar la segunda dosis que será dentro del tiempo establecido esperamos que para el próximo semestre a partir de febrero podamos incrementar el aforo y la afluencia de acuerdo a las situaciones que nos genere del sistema educativo y Secretaría de Salud. Para los jóvenes estudiantes además de la protección contra la enfermedad también es una señal que indica que después de casi dos años van a poder regresar a las aulas y al proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje. Sí, mi mamá tuvo COVID en marzo y le dio a ella y a su pareja pero a nosotros no nos dio a mí y a mis hermanos no nos dio yo creo que sí ya nos ayuda más en el tema del contagio. La desinformación y la decisión de vacunar solo a los alumnos de esas escuelas exclusivamente provocó el descontento de algunos padres de familia de estudiantes de otros planteles del CECITE e incluso de otros subsistemas educativos sobre todo porque se les dio prioridad a los enlistados en las escuelas convocadas. Imagínate perder el tiempo de trabajo gasolina y llego aquí dice la subdirectora como van a ser los puros planteles de aquí de la localidad si alcanzan ustedes bueno oye pero como o sea los niños están registrados eso es un derecho por ser todo que lo está autorizando ellos o sea no es del sindicato de maestros no es de hijo de Juana quechana quechana la mona no todos vamos a ser parejos yo no me muevo de aquí hasta que vacunen a mi hijo en Mexicali con edición de Fernanda Mesa reportó Heriberto Reyes estar informado en síntesis la gobernadora de Baja California sostuvo reuniones importantes en el ámbito internacional es importantísimo este encuentro con embajadores de Estados Unidos Francia y Alemania al considerar estos países a Baja California como una entidad que tiene una vinculación estrecha en la cultura la economía y el intercambio comercial los embajadores han mostrado mucho interés en nuestra entidad en la reunión con el embajador de Estados Unidos Ken Salazar se abordaron diversos asuntos sobre las oportunidades de inversión que operan en el estado y que podrían crecer en los próximos meses la gobernadora resaltó la amistad que hay entre Estados Unidos y Baja California estuvieron también los embajadores de Alemania y Francia en México Peter Tempel y Jean-Pierre Asbadurian con quien se planteó la viabilidad de que Mexicali pueda llegar a ser un espacio ideal para instalar armadoras de automóviles estuvo presente también el administrador de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos Michael Regan así que bueno no estaremos en desacuerdo en que es importante como ven a Baja California en el extranjero y de hecho ahí hay una enorme oportunidad para seguir impulsando a nuestra entidad bueno pues en los problemas que tenemos y que deben de solucionarse las autoridades lamentaron que Baja California se encuentre entre los seis estados con más homicidios dolosos en todo el país cifra revelada durante la conferencia mañanera lo que refleja que la estrategia de seguridad en la entidad no está funcionando la gobernadora lamentó que no fuera aprobada la iniciativa de la creación de la Secretaría de Seguridad por la legislatura en la cual seis diputados votaron en contra y dos más se salieron de la sesión los homicidios continúan a la alza y encabezan los delitos de alto impacto concentrándose en las ciudades más importantes de la entidad en esta lista de los seis estados se concentran en este 50% de los homicidios dolosos en nuestro país y eso pues nos habla claramente de que no está funcionando la estrategia de seguridad en el estado y no podemos nada más no hacer nada al respecto tenemos que seguir buscando mejorar y pues bueno yo desconozco porque tampoco argumentaron una razón por la cual votaron en contra de una iniciativa de seguridad que vayan y se lo digan a los ciudadanos a los cuales se supone que deben de representar hubo dos diputadas que se salieron de la sesión incluso la presidenta de la comisión de seguridad es el tema más importante que iba a votar en la legislatura la creación de la Secretaría de Seguridad de Ciudadanos yo no sé qué agenda más importante prioriza la diputada o las diputadas al no estar presentes en una votación de tanta trascendencia para el bienestar de las familias de Baja California Pregunta a los diputados por qué votar en contra por qué no querer cambiar las cosas si no están funcionando así de fácil la pregunta volvemos después de la pausa en Baja California ponemos el corazón por delante aquí somos perseverantes trabajadores y nuestras manos crean esperanza en esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar es tiempo de reconciliación de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante Baja California Gobierno del Estado se parte del equipo de Hospital del Prado solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación honorarios Hospital del Prado vive la magia de Gran Areña Casino con las mejores máquinas servicios y atención del mercado déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo con grandes premios y recompensas para ti te esperamos vive la experiencia en Gran Areña Casino la población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos no te quedes atrás la naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea Bankers Hill Law Firm comunicación confianza y respeto este aficionado en Brasil del equipo flamengo estaba dispuesto a lo que fuera para apoyar a su equipo y logró asomarse por la ventanilla la escotilla que sirve para todo menos para meter la cabezota los jugadores morían de risa digo él fue a apoyarlos y a desearles de todo otro más se asomó ahí vean nada más hasta donde llegan los aficionados y por lo que vemos en la ventanilla despacito pero el auto bueno el camión iba en movimiento despacito pero en movimiento así son de intensos los brasileiros para el fútbol la fiscalía general del estado pide el apoyo de la población para localizar a Angie Michelle Miramontes Patiño de 19 años fue vista por última vez el 7 de noviembre de 2021 como características ponga mucha atención de hecho está en pantalla ojos medianos rasgados color café oscuro cabello lacio a la altura de los hombros color rubio claro tez morena mentón ovalado pesa 58 kilogramos mide un metro con 67 es delgada boca grande labios gruesos cejas semi poblada arqueada nariz recta mediana de base ancha frente mediana y orejas medianas por su parte Carlos Raúl Domínguez Medel de 19 años fue visto por última vez el pasado 8 de noviembre del 2021 Carlos Raúl tiene ojos medianos redondos color café oscuro cabello crespo castaño también está la imagen en pantalla tez morena clara mentón ovalado él pesa 47 kilogramos y tiene una estatura de unos 60 es de complexión delgada boca mediana labios gruesos ceja poblada y arqueada es importante la colaboración del auditorio en caso de tener cualquier información de alguno de estos jóvenes por favor llame al 683 9643 o si usted gusta de forma mucho más sencilla puede hacerlo al 911 o al 089 elementos de la Fiscalía General del Estado arrestaron a un sujeto que se identificó como Adolfo N de 33 años originario del Dorado Sinaloa cuando efectuó en una inspección de rutina se dieron cuenta que el hombre tenía 33 envoltorios de fentanilo una de las drogas más peligrosas actualmente también en su poder había metanfetamina esto ocurrió en la colonia San Luis sobre la avenida Roberto de la Madrid la noche del domingo se reportó un tiroteo en el estacionamiento de un centro comercial en paseo en cenada en playas de Tijuana dejó como saldo dos hombres heridos y otro detenido otro detenido esto fue motivo de qué le puedo decir pánico entre algunas personas puesto que fueron claros los balazos y aún ahora en la que todavía la gente pues se encontraba realizando alguna actividad en la calle o en plazas comerciales un hombre se aproximó por un extremo abriendo fuego contra las víctimas que estaban al interior de un auto se mencionó que posiblemente una bala hizo impacto en un generador eléctrico por lo que de ahí sobrevino un apagón las víctimas fueron Gildardo Castro Mejía y Luis Manuel Osorio ambos con herida de bala la policía detuvo al agresor Adrián Contreras es ya investigado por la fiscalía derivado de la pandemia la población busca tener un mayor contacto con la naturaleza y respirar aire limpio se ha creado conciencia en la cuestión de los árboles para ello es importante continuar todavía con esto que es parte de educación parte de conciencia tanto en los menores en todos en el interior de la familia dice Octavio López director de Nación Verde de México plantar árboles ha sido una actividad que ha sido bien recibida por lo que hay una actividad de reforestación con una buena respuesta el próximo mes plantean que 20 mil árboles puedan ser ya sembrados en Tijuana y ahora con la pandemia muchos espacios muchas amenidades que se venían en los edificios que tenías un departamento muy chiquito pero tenías áreas comunes pues ya no se podían usar y la gente que empezó empezó a valorar el espacio y empezó a valorar el campo todo lo que es el hiking el senderismo está creciendo exponencialmente porque la gente no quiere estar en su casa quiere estar en el contacto con la naturaleza quiere respirar aire limpio nosotros estamos planeando que nos vamos a llevar un mes en plantar los 20 mil árboles son árboles que nosotros producimos que son nativos y bueno dos hectáreas de esas ya están vendidas pero si alguien dice oye yo quiero entrarle pues órale adelante y que es lo que te vamos a dar si te damos tu certificado y que te localizamos tu árbol y ese árbol va a ser tu entonces que puedas decir ese árbol es mío plantar árboles sin duda apoye participe cuando haya convocatoria y no necesariamente cuando la haya si puede hágalo pausa y volvemos con más aquí en Simples Grand Hotel Tijuana seguridad que da tranquilidad en Grand Hotel Tijuana nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales seguimos con limpieza continua en áreas comunes con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes en nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana ¡Suscríbete! 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 Dígate con nosotros y pide tu cotización al correo banquetes arroba granhoteltj.com Día de escuchar a Rafael Lisiaga con su comentario editorial. ¿Qué tal? Acabamos de celebrar hace unos días un aniversario más de la Revolución Mexicana. Un movimiento que se dio para terminar con una dictadura y aparentemente con ciertas injusticias para modificar la vida de México y que fuera más justo y más equitativo. La cuestión es que a más de 110 años de que eso ha pasado, tenemos que preguntarnos qué tanto hemos cambiado, qué tanta de esa supuesta justicia que queríamos se ha implantado y qué tantos menos pobres tenemos. La verdad es que no hemos hecho mucho y hay mucho por hacer. La verdad es que si se trata, ahora que anda muy de moda lo de pedir disculpas, pues tendríamos que pedir algunas disculpas a nuestra gente más vulnerable y más necesitada porque México, el país, México, todos los hermanos mexicanos no hemos hecho lo necesario para estar todos en comunión en una sociedad fortalecida. O sea, tenemos mucho por hacer, le debemos mucho a los mexicanos y le debemos mucho a los ideales de esa revolución. Que tengan todos ustedes una extraordinaria semana. Buenas noches. Personal de salud sigue con su trabajo a pesar de la pandemia y aunque requiere de mucho sacrificio, dicen que están muy satisfechos con su labor. De esto nos habla Ivonne Hernández. Hace un año y medio de iniciar la pandemia por COVID-19, el personal del Hospital General de Tijuana sigue trabajando. Cada una de las áreas ha puesto su granito de arena para brindar atención a quienes lo necesitan y a su vez han realizado grandes sacrificios por la salud de la población, entre ellos tiempo con la familia, superar el temor a presentarse en su zona de trabajo y el realizar dobles jornadas por la falta de personal. Jorge Arturo Razo es médico cirujano y urólogo. Señaló que el laborar en el hospital durante la pandemia ha sido complicado. El enfrentarse a una enfermedad desconocida que a todos tomó por sorpresa y que cambió hasta la forma de trabajar. Ha sido muy difícil, ha sido muy cansado. Muchos compañeros han decidido tirar la toalla en el camino, aventaron la toalla porque se cansaron. Algunos se fueron del hospital por lo mismo. Y pues es una enfermedad que aún no, es una pandemia que aún no hemos vencido. Estamos viendo nuevamente a estas fechas un alza en los casos, a pesar de que tenemos una vacuna. Seguimos viendo pacientes enfermos que siguen llegando al hospital, graves, aún no estamos viendo pacientes fallecer por la enfermedad. Por su parte, en el Banco de Sangre, la experiencia de la pandemia también fue difícil, ya que de tener múltiples donadores, disminuyó hasta un 50% el número de candidatos. Sumado a ello, tuvieron que salir de la institución, ya que la gente tenía miedo de acudir y contagiarse, señaló Jonathan García, laboratorista clínico. Pues llegar a la casa, pues el temor de las personas, de los trabajadores, pues compañeros que tienen familiares, pues ya por ejemplo sus papás que ya son de la tercera edad, y pues el miedo de contagiar a algún familiar que pudiera estar como muy vulnerable a la enfermedad. Ha salido la pena, siento que eso es como algo muy bonito, pues el trabajar en pandemia, y pues con lo que, con el poco personal que había, porque pues los resguardados y todo eso, entonces sí, pienso que ha valido la pena el ayudar principalmente a los pacientes. Víctor Manuel González, oficial de mantenimiento del hospital, dijo que al inicio se tornó algo estresante debido a que no sabían cómo afrontar la situación de la enfermedad, pero con el paso de los días tuvieron que modificar hasta sus hábitos de limpieza. Tuvimos que apoyar mucho el hospital porque como mucha gente de nuestra área, la mitad del personal se capacitó o se resguardó por ciertas situaciones, y tuvimos que redoblar esfuerzos, ya que pues falta de personal. Veníamos en guardias nocturnas, guardias en la tarde, en la mañana, sábados y domingos, aquí estuvimos al pie del cañón. El personal señala que las jornadas han sido extenuantes, pero sus mayores satisfacciones al trabajar en esta pandemia son las muestras de apoyo por parte de la ciudadanía, asociaciones civiles que se suman a la causa y el ver cómo la gente se acerca para apoyar. Recomendaron a la población continuar con las medidas preventivas y no confiarse en ningún momento, ya que la pandemia sigue activa. Que se pongan su cubrebocas bien, tomen su sana distancia y pues seguir la misma rutina desde que se inició, a pesar de que ahorita ya está un poco más calmado, por así decirse, aún así podemos tener las medidas. Que se cuide, que no haga caso, que no salga, que siga los protocolos de seguridad y que nos eche la mano porque también nosotros tenemos familia y también corremos el riesgo de llevar el virus para la casa. Toda la gente que ha decidido no vacunarse, que cambie de parecer, que se vacune, si bien la vacuna no es la solución al 100%, pero sí es algo que nos va a ayudar a controlar este problema. Informó Parasíntesis Noticias, Ivonne Hernández. Y el exceso en el consumo de café, té y refrescos, así como proteínas y tabaco, provoca pérdida de calcio y predispone a sufrir osteoporosis. Anteriormente este padecimiento afectaba a la mujer durante la menopausia, pero actualmente, actualmente ya causa problemas en personas jóvenes debido a estos hábitos. Es indispensable mantener niveles adecuados de calcio para el buen funcionamiento celular, la contracción muscular y también la coagulación. Octavio Castro informó que la mujer pierde al día 150 miligramos de calcio y con la ingesta de cafeína esta aumenta un 100%, un 100%, lo que pone en riesgo principalmente a la mujer con menopausia. La enfermedad también obedece el consumo excesivo de proteínas, sal o tabaco. Para este padecimiento es recomendable una dieta balanceada con fibra, verduras y fruta, poca grasa y menos carbohidratos. Es importante hacer ejercicio, evitar alcohol y el consumo excesivo de café o té. Para concluir, exhortan a revisar el plato del buen comer y la jarra del buen beber que promueve el Instituto Mexicano de el Seguro Social. Corte. Volvemos con más. ¡Gracias! 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 La Esperanza fue el nombre elegido para los informes que la presidenta municipal Montserrat Caballero inició a partir de este lunes junto a su gabinete para dar a conocer las acciones del Ayuntamiento de Tijuana. Muy al estilo de la tradicional mañanera que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por los lunes, miércoles y viernes se van a poder seguir las transmisiones en vivo a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento. Esperanza, estamos iniciando hoy lunes 22 de noviembre, un lunes tranquilo, aparentemente un lunes con un clima agradable. Estamos iniciando este espacio, este espacio que se llama Despierta la Esperanza. Como buenos tijuanenses empezamos una tempranera, una cuestión donde tú tijuanense, donde tú ciudadano tienes un espacio para expresarte. Mis secretarios, en compañía de su servidora, la presidenta municipal Montserrat Caballero, vamos a informarte a ti, a ti tijuanense, las principales acciones de este 24º Ayuntamiento y también atenderemos tus dudas, tus dudas los lunes, miércoles y viernes. Durante la primera emisión, Caballero Ramírez inició con el reporte de seguridad, informó el registro de 130 homicidios durante el mes de octubre. De acuerdo a las últimas estadísticas que se tienen, esto representa una baja en términos a los últimos tres años. Playas de Tijuana, por cierto, tendrá la implementación de una nueva ruta por la vía rápida rumbo a la Garita de San Isidro. Allá agradeció la paciencia porque se busca una mejor y más eficiente circulación. Y también evitar la presencia de los gaviotones. También habrá una sesión de preguntas y respuestas a través del chat de las redes sociales del Ayuntamiento. El secretario de Seguridad y Protección, Ciudadana Fernando Sánchez, dijo que elementos de la corporación se han puesto ya a trabajar, son 200, ampliando la cantidad de elementos en las calles. Antes se encontraban en funciones administrativas o en tareas de escolta personal. Podemos informar las acciones que se han venido realizando en este mes y 22 días de responsabilidad en el tema de la seguridad. En el eje estratégico del combate al delito, lo primero que hicimos fue reorganizar y reestructurar a la corporación. Regresamos a un poco más de 200 policías a la operatividad cotidiana. Estaban haciendo otras funciones, algunas funciones de protección, otros con temas administrativos. Bueno, lo regresamos a la operatividad para tener... Información de México y el Mundo en síntesis. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la cumbre de líderes de América del Norte, donde sostuvo encuentros con su homólogo estadounidense Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, donde mantuvieron una conversación y Estados Unidos, daría inicio al programa de sembrado de oportunidades. El gobierno de México encabezó en las instalaciones del Consejo de Seguridad de la ONU un debate sobre el tráfico ilegal de armas. Durante el debate, Marcelo Everard destacó que el tráfico de armas pequeñas y ligeras es una amenaza a la paz, por lo que urgió a que los gobiernos junto al sector privado trabajen de manera conjunta. Este lunes se llevó a cabo una audiencia inicial en Puebla, después de que el gobernador Luis Miguel Barboa señaló que los elementos de la policía ministerial habían sido ejecutados por autoridades municipales de Tecamachalco. Al menos cinco personas murieron y unas 40 resultaron heridas después de que una camioneta atravesara un desfile navideño que se estaba celebrando en la ciudad estadounidense de Waukesha, estado de Wisconsin. La Comisión Electoral Central de Bulgaria ha confirmado el triunfo del presidente, Rummen Rade, en la segunda vuelta de las presidenciales celebradas este domingo con un 66.7% de los votos se posiciona como el nuevo mandatario. En Afganistán se ha emitido una nueva norma por medio de los talibanes, dicta que las mujeres no pueden participar en producciones televisivas, en caso de hacerlo necesitarán portar un pañuelo para identificarlas, de manera que se ha prohibido películas que se opongan a las normas islámicas. El sábado por la noche, 80 individuos encapuchados participaron en el saqueo de la tienda departamental Nordstrom en Walnut Creek, California. Las autoridades informaron que habían logrado arrestar a tres individuos. Testigos aseguran que dos empleados fueron agredidos con gas pimienta. Información del clima, ¿para qué haga usted sus planes? Correctamente. Tijuana El viernes se contempla en altas de 23 y bajas de 12 con un cielo parcialmente nublado. El miércoles seguirá el día nublado con máximas de 20 y mínimas de 11, mientras que el jueves habrá un cielo despejado con altas de 25 y bajas de 10. El viernes esperan máximas de 28 y mínimas de 13, y el sábado altas de 28 y bajas de 15 con cielo despejado en ambos días. Con nuestros vecinos en San Diego, este martes se presentarán altas de 23 y bajas de 13 con cielo nublado y probabilidades de lluvia, mientras que el miércoles habrá un cielo parcialmente nublado con máximas de 18 y mínimas de 11. El jueves se registrarán altas de 24 y bajas de 11, y el viernes máximas de 26 y mínimas de 15 con cielo despejado en ambos días. Y el sábado seguirá el día soleado con máximas de 25 y mínimas de 15. En el pueblo mágico de Tecate, este martes se pronostican altas de 22 y bajas de 10, y el miércoles máximas de 23 y mínimas de 8 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El jueves se esperan altas de 20 y bajas de 12 con cielo despejado, y así continuará el viernes con máximas de 24 y mínimas de 16. Y el sábado seguirá el día soleado con altas de 25 y bajas de 16. En Mexicali, este martes se esperan máximas de 29 y mínimas de 16 con cielo parcialmente nublado. El miércoles se registrarán altas de 26 y bajas de 13 con cielo despejado, y así continuará el jueves con máximas de 25 y mínimas de 12. El viernes se contemplan altas de 26 y bajas de 12, y el sábado máximas de 27 y mínimas de 14. En ambos días se pronostica un cielo despejado. En playas de Rosarito, este martes se registrarán altas de 19 y bajas de 14 con cielo parcialmente nublado. El miércoles se contemplan altas de 18 y bajas de 13 con cielo nublado, mientras que el jueves habrá un cielo despejado con máximas de 23 y mínimas de 15. Y el viernes seguirá el día soleado con altas de 25 y bajas de 18, y el sábado máximas de 24 y mínimas de 18. Y finalmente, en el puerto de Ensenada, este martes se espera un día lluvioso con máximas de 23 y mínimas de 13, mientras que el miércoles habrá un cielo nublado con altas de 18 y bajas de 11. El jueves se presentarán máximas de 24 y mínimas de 11, y el viernes altas de 26 y bajas de 15 con cielo despejado en ambos días. Y el sábado seguirá el día soleado con máximas de 25 y mínimas de 15. Muchas gracias. Que pase una excelente noche. Continúe la programación de Síntesis TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.